¿Qué es lo que te gusta de mi perfil? En el pasado, ayudar a estar donde estoy al día de hoy. También me gusta estar rodeado de gente joven, no tan joven, pero que tiene una parte importante de innovación, que le gusta hacer cosas nuevas, explorar nuevos mercados, nuevas tecnologías. Esa parte me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta de mi perfil? Pero bueno, el ponerte a prueba y en un entorno controlado como puede ser la universidad yo creo que es súper positivo, porque al final puedes compatibilizar tus conocimientos que adquieres en la universidad, llamémoslo más o menos práctico, y luego llevarlo a cabo. Y al final tienes también el soporte de todo el claustro de profesores y luego también alumnos con los cuales normalmente sueles tener bastante buena relación y es más accesible y puedes tener acceso a diferentes perfiles. Porque evidentemente ninguno de nosotros somos Superman y somos los mejores en cada campo, en cada tarea, con lo cual el tener acceso a amigos o compañeros con diferentes perfiles o con diferentes habilidades, pues yo creo que es súper positivo. Y como digo, es como en un entorno de confianza, ¿no? Pues muchas veces el enfrentarte al mundo real, al salir a la calle y decir, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿No? Pero si tú estás en un ambiente controlado a nivel de profesores, de conocimiento y de compañeros que te puedan acompañar y complementar tus posibles carencias, pues yo creo que es súper positivo como primer test, ¿no? De, oye, ¿de qué va esto? ¿Estoy capacitado? ¿Me gusta o no me gusta? ¿No? Pues mira, si comparamos, o sea, yo creo que el emprender por necesidad como tal, yo creo que no es un error. Otra cosa que tienes que también ser muy consciente de, pues eso, de tus habilidades, de tus posibilidades, de tus recursos, ¿no? Si comparamos culturalmente qué es Estados Unidos y qué es Europa o España, ¿no? Que lo tenemos más cercano, España es, pues, vivimos y trabajamos en un entorno más controlado, más seguro, donde hay ayudas gubernamentales, etc. Estados Unidos es bastante todo lo contrario, ¿no? Es gente, en muchos casos, gente hecha a sí misma, muy, muy emprendedores, porque no tienen esa red de salvamento que tenemos en España, ¿no? Por la parte pública, ¿no? Ahí ves cómo crece la economía estadounidense, porque al final son gente que se tiene que buscar la vida, o se la buscan o se la buscan, ¿no? Tampoco hay tema de desempleo, con lo cual hace, pues, que la economía sea mucho más dinámica. Cuando hay algún tipo de crisis, pues, vemos que rápidamente sale a flote y que los ratios de desempleo son bajísimos. Estás hablando de un 3%, que es un paro estructural, mientras que en España todavía seguimos, no sé si ahora está en el 14, en el 15%, ¿no? Y a nivel, digamos, de la gente joven, recién licenciada, pues, no sé si nos vamos al 40 o al 50%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, culturalmente, hay grandes diferencias. Es cierto que España está cambiando mucho, ¿no? La imagen que hasta hace no mucho tiempo el empresario, el emprendedor tenía, pues, yo creo que eso está cambiando porque todas las dinámicas están cambiando, ¿no? Ya el mundo emprendedor y la tecnología está haciendo o permitiendo a cualquiera, poco más o menos, ¿no? Tener acceso a muchas oportunidades y oportunidades que son escalables a nivel global, ¿no? Cosa que antes, pues, no era tan factible, ¿no? Había, digamos, en un entorno mucho más tradicional, más físico, ¿no? Entonces, esto está permitiendo que la gente joven, con más o menos recursos, digamos, tengan la oportunidad, por lo menos la ventana de oportunidad, ¿no? Con lo cual yo lo veo súper bueno y sea tanto por necesidad o por convicción, ¿no? Pero, pero, o sea, yo apostaría totalmente. Sí, yo creo que hay dos tipos de compañías, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy lanzando un neobanco que se llama Univo, que es un neobanco específico para el sector inmobiliario y concretamente para los administradores de fincas. Y nuestra solución es una solución demandada por el sector, ¿no? O sea, con lo cual, eso es una tipología, digamos, de startup, ¿no? O sea, tú ves una necesidad que no está siendo cubierta, pues, por la banca tradicional en este caso y que dices, oye, pues, yo la voy a cubrir, ¿no? Pero realmente hay una necesidad. Y luego te encuentras otro tipo de startups, otro tipo de soluciones donde tú tienes una visión, ¿no? De que el mercado, o sea, algo que no está ocurriendo, ¿no? Y que, no sé, lo pongo en un caso un poco extremo, el metaverso, ¿no? Pues el metaverso, hay alguien que tiene la visión de que la vida, nuestra vida o la forma en que interactuamos, etcétera, etcétera, va a ocurrir de una forma diferente. Y es capaz de imaginárselo y llevarlo a cabo, ¿no? O como Tesla, ¿no? Cuando lanzó el coche eléctrico, pues, partía totalmente de una hoja en blanco y, con lo cual, estás partiendo de una hipótesis que, evidentemente, es más difícil de validar, ¿no? Porque al final estás trabajando con unos elementos o con un mercado que no existe y tú lo vas a crear, ¿no? O cuando Steve Jobs, que decía, no le preguntes a tus clientes qué tienen, sino ponle delante, pues, lo que van a necesitar cuando lanzó el iPad, ¿no? Evidentemente, si tú eres capaz, digamos, en un entorno que es más complicado o menos cierto, ¿no? Pues hacer, digamos, test, ¿no? Grupos, focus groups, etcétera, de tal forma que te puedan validar, en cierta forma, que tu propuesta de valor o tu hipótesis que tiene sentido, ¿no? Y siempre empezar poquito a poco, ¿no? No tienes que crear el megaproducto, sino que tienes que empezar con algo pequeñito, e ir testeando, que realmente tu mercado está ahí, que te lo compra y que repite, ¿no? Que tiene una compra repetitiva o continuada en el tiempo, ¿no? No he tenido experiencia directamente, pero lo veo, vamos, súper, súper positivo, ¿no? Sobre todo para carreras o estudios técnicos, ¿no? Que le permiten, al final, estamos rodeados de tecnología por todos lados, ¿no? Con lo cual, el poder habilitar, digamos, una vía de crecimiento para lanzar soluciones apoyados en esas tecnologías, lo veo súper positivo, ¿no? Al final, todas las nuevas startups tienen un componente, unas en mayor medida, otras en menor medida, pero todos tienen un componente tecnológico muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, el poderle dar solución y soporte a todo este tipo de personas, pues lo veo súper positivo. O sea, yo experiencia internacional como tal sí que he tenido bastante y también con equipos que están distribuidos por el mundo, ¿no? Aquí lo difícil, digamos, es la cohesión del equipo, ¿no? El conocer, digamos, a las personas, cuáles son sus habilidades, cuáles son los retos, cuáles son los, sobre todo, los compromisos, ¿no? Sobre todo yo diría que, y más con la distancia, ¿no? Estamos cada vez en un entorno en que el trabajo híbrido o el remoto, sobre todo por la parte tecnológica, está aquí para quedarse. Pero sobre todo es el entender el compromiso que tiene cada una de las partes, ¿no? Como decía, el trabajo en remoto es cada vez más habitual. Estamos continuamente trabajando con equipos que están en diferentes áreas geográficas, por lo cual eso no veo ningún tipo de problema. El tema es el compromiso que hay por todas las partes, porque al final la distancia lo que hace es que esa vinculación, pues, que sea más complicada. Entonces, yo sobre todo pondría énfasis en esta parte. ¿El ser viable? Sí. El tema es la cohesión y el compromiso de todas partes, ¿no? Y sobre todo también tener un foco a nivel de mercado, ¿no? Tienes que tener muy claro por dónde vas a arrancar, empezar pequeñito, empezar por un área geográfica, y a partir de ahí tener la capacidad de escalar a nivel global, ¿no? Pero el que tengas influencia de diferentes áreas geográficas yo creo que es súper positivo, porque al final también ves otros puntos de vista, otras necesidades, qué está pasando al otro lado del Atlántico, ¿no? Por ejemplo, al final te hace también abrir tu mente, ¿no? Incluso como experimento, ¿no? A nivel de estudiantes, pues, te ayuda a abrir la mente, ¿no? Y a generar sinergias que en todo este entorno en el que nos movemos, el tener un network fuerte es lo más importante, ¿no? No solo para hoy, sino para tu crecimiento futuro. Yo, cuando entré en el mundo tecnológico, que fue en el año 2007, fue porque me fui a vivir a México, y ahí lancé, digamos, una iniciativa, estuve en el sector de videojuegos, etc., con lo cual estuve tres años, y sí que tuve bastante relación, evidentemente. Lo que pasa es que del año 2007 a lo que está ocurriendo ahora, 15 años después, pues, ha cambiado radicalmente, porque en aquel entonces el concepto de startup como tal, prácticamente ni existía, ¿no? Y no había un ecosistema como tal, ¿no? Entonces ha cambiado radicalmente. Es cierto que las startups españolas, normalmente su mercado natural de expansión suele ser en Latinoamérica, ¿no? Y hay casos de éxito, ¿no? Pero cada vez hay iniciativas que son también más globales, ¿no? Luego también el entorno de startups se está potenciando mucho lo que es las startups del mundo SaaS, ¿no? De software as a service, que tienen, digamos, una visión bastante global, ¿no? Luego, a nivel de startups, más concretamente de Latinoamérica, no tengo mucha relación con ellas al día de hoy, pero sí que hay un ecosistema muy robusto, ¿no? En México y en otros países de Latinoamérica, con grandes inversiones por parte de fondos internacionales, que incluso están consiguiendo rondas con importes superiores a la que consiguen startups aquí en España, ¿no? Porque al final ellos, en aquel lado del Atlántico, pues tienen un mercado muy, muy, muy grande, ¿no? Y la verdad es que están saliendo proyectos muy, muy interesantes. Y por otro lado, están utilizando a España como plataforma de acceso al mercado europeo, ¿no? O sea, un salto natural para ellos es arrancar, digamos, su expansión internacional por España como primer piloto y a partir de ahí salir hacia Europa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, hablando de lo que estábamos comentando anteriormente, de que estamos en un entorno internacional, pues, cada vez más globalizado y el talento, pues, está por el mundo, fíjate que yo cuando arranqué en el mundo startup, vivía en Sevilla, pues, soy de Sevilla, y intentamos montar, digamos, hay un ecosistema del sector de videojuegos, ¿no? Una de las mayores dificultades que teníamos en ese momento era cómo atraer talento internacional a Sevilla, ¿no? Porque era más sencillo, evidentemente, Barcelona por su ubicación, exposición internacional, etc. Entonces, esto llevado, digamos, al caso de Canarios o de La Palma, pues, al final, es un entorno, pues, es súper conocido, digamos, a nivel internacional, es muy atractivo. O sea, todos los europeos, evidentemente, conocen Canarias y, de hecho, muchísimos pasan sus vacaciones allí. Con lo cual, como punto de atracción al talento internacional, ¿no? Pues, aparte del tema geográfico, clima, playa, su gente, etc., etc., yo creo que eso es súper positivo, ¿no? En Málaga también se está convirtiendo en un punto muy interesante, ¿no? Para el entorno tecnológico, precisamente por eso, ¿no? Porque al final combinas el tener mar, el tener montaña, el buen clima, la alimentación, el tener buenos aeropuertos y buenas conexiones internacionales. Eso hace que el atraer a talento internacional lo haga mucho más atractivo, ¿no? Sí, en mi caso particular, yo sí que invierto en fase totalmente inicial, o sea, primera ronda o segunda máximo, pero normalmente en primera ronda, pero estamos viendo, ¿no?, que ya no solo fondos españoles, ¿no?, sino también fondos extranjeros que tienen una alta capacidad, digamos, de inversión y que normalmente suelen invertir en etapas posteriores, en una CDA o más adelante, con rondas de medio millón, un millón o varios millones, ya están llegando a España y de hecho a mí me contactan bastante, ¿no?, porque quieren tener acceso a este tipo de startups en fases iniciales, haber detectado cuáles son los equipos más punteros que hay en el ecosistema, ¿no?, y que les permita tener acceso a todos ellos, incluso invertir pequeños tickets, ¿no? O sea, antes, hasta hace relativamente poco, a un fondo de este tipo no se les pasaba por la cabeza invertir un ticket de 25.000 o de 50.000 euros y cada vez están más activos, ¿no?, ¿por qué?, porque al final ellos sufren también mucha competencia, porque hasta hace, no sé, me lo invento, 3-5 años los fondos extranjeros invertían en España con cuentagotas, pero una vez visto, pues el potencial del ecosistema y ejemplos como Cabify, Globo, etcétera, y que tienen una exposición global, pues dice, oye, que hay un ecosistema muy interesante y vamos a ir acercándonos a España y esto al final genera competencia y les fuerza, digamos, a entrar en rondas más iniciales, ¿no?, con lo cual, de cara a los emprendedores, es muy positivo. Sí, evidentemente, al final, un inversor normalmente lo que busca es minimizar el riesgo, ¿no?, el riesgo dentro de la startup, que evidentemente es muy alto, ¿no? Contra tú más cerca estés, lo digo así para que sea gráfico, más cerca del PowerPoint y más lejano, digamos, del producto o de haber lanzado, digamos, el producto al mercado y tener métricas, tu valoración es más baja, evidentemente, ¿no? Con lo cual, lo que tú seas capaz de acelerar y de conseguir en el menor tiempo posible, es decir, haber lanzado el producto y tener unas primeras métricas, vas a ser mucho más atractivo para un inversor y tu valoración también va a ser más alta, ¿no? Entonces, dependiendo de los recursos que tú tengas, pues tendrás que ver si tienes que empezar, digamos, a buscar financiación antes o después, ¿no? Por eso también, a nivel de inversores, hay diferentes etapas, ¿no? Inicialmente, en esa primera etapa, hay lo que se llaman, coloquialmente, las tres Fs, ¿no?, de amigos, bueno, al final, la gente de tu entorno, ¿no? Familia, amigos, fundamentalmente, que creen en ti como persona y porque te conocen y tienen algún tipo de vínculo. Luego vienen los business angels, que ya es una inversión más profesional y gente normalmente del ecosistema emprendedor y que conoce las dinámicas y cómo funciona todo y que tiene también más visión a nivel de mercado y de producto. Y posteriormente ya te van entrando, pues igual, un family office, pues una familia que tiene suficientes recursos y que invierte o bien porque tiene algún vínculo con ese sector o porque simplemente le gusta invertir en startups y luego a partir de ahí fondos que en diferentes etapas, pues invierten más o menos, ¿no? Entonces, tú como emprendedor tienes que no quemarte y saber en qué etapa te encuentras y, digamos, hablando con los diferentes niveles, ¿no?, de inversores. Pues mira, tengo dos experiencias. Una experiencia que invertí hace ya seis años más o menos en una plataforma que precisamente hacía eso, ¿no? Lo que hacía era la emisión de los toques o de los ecos, pero en aquel momento hubo un boom muy fuerte a nivel internacional, pero luego como que se vino abajo, ¿no? Yo personalmente no soy muy fan del tema. Me parecía un poco como un poco burbuja, ¿no? Porque al final tú no estás cediendo equity, estás dando, digamos, una moneda que va, digamos, en paralelo a la valoración o a las métricas que tenga la compañía, ¿no? Entonces me parecía un poco... No me encantaba la idea, ¿no? Es cierto, por ejemplo, ahora yo estoy lanzando un club de inversión con un par de socios donde tenemos una plataforma tecnológica de tal forma que las participaciones en una startup se tokenizan, ¿vale? Y permite generar un mercado secundario, ¿no? Es decir, yo como inversor invierto en una startup X euros y normalmente hasta que no ocurre un evento liquidativo, una compra-venta o una ampliación de capital, yo no voy a recuperar mi inversión, ¿no? A través, por ejemplo, de esta plataforma tecnológica lo que hacemos es tokenizar las participaciones y que si tú, Alejandro, por ejemplo, tienes interés en comprarme mi participación, pues que sea todo mucho más sencillo y mucho más líquido, ¿no? Entonces en esa parte sí que lo veo y evidentemente hay una necesidad por cubrir, ¿no? Porque al final esa tokenización lo que te permite es como organizar una bolsa, igual que está la bolsa de valores de las grandes compañías, pues a nivel de startup, pues similar, ¿no? Y te permite pues dar liquidez al mercado. Bueno, pues intentar llegar al ecosistema, ¿no? Cuando digo al ecosistema, si tú no estás dentro del ecosistema, pues te va a ser muy difícil identificar a los emprendedores y a los proyectos, ¿no? Y que incluso te den, digamos, la opción de invertir. Con lo cual, hay muchas universidades que tienen montados, pues, ese pequeño ecosistema o un club de inversión a través del cual ellos atraen o bien talento de la propia universidad o de fuera de la universidad, pues de la ciudad, donde presentan sus proyectos, ¿no? Y ahí acuden los inversores, ¿no? Es una primera forma de tener acceso. Otra, pues si tú también tienes a alguien del entorno emprendedor, pues se van formando grupos, ¿no? Entonces, bueno, el irte uniendo de cierta forma a este tipo de grupos y que te vaya permitiendo, pues el irte probando también, ¿no? El ir conociendo emprendedores, conociendo proyectos y un poco desarrollar, como digo yo, esa intuición, ¿no? Esa sensibilidad porque al final una startup que está en una fase muy inicial, no hay ningún tipo de métricas y tú tienes que valorar, oye, yo miro los ojos a Alejandro y lo que me cuenta y el equipo y el compromiso y cómo veo el mercado, al final todo eso hay mucha parte de intuición, ¿no? Esto es como un deporte, te vas entrenando y conforme estás más en forma, pues evidentemente tu opción de llegar a mejores proyectos y acertar, pues se agudiza, te vas entrenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!